buenos días chicos qué tal cómo estáis bien seguro que estáis ok llevamos unas cuantas semanas de aquí ya nos dejan salir cada día un poquito más unos días seguramente nos dejan salir más todavía y todo eso es gracias a vosotros sí sí a vosotros porque lo estoy haciendo de maravilla mascarilla abajo de manos sin tocar nada por aquí nada por allá respetando la distancia de seguridad sois unos campeones en el vídeo de hoy os dejo una pequeña muestra del ejercicio que tenemos que realizar tenemos que colocar manos y pies tanto de la izquierda como del lado derecho y los tenemos que colocar en horizontal iremos corriendo por un pasillo y veremos en el suelo el pie derecho pie izquierdo mano siguiente otra acción siguiente otra acción así hasta que recorramos todo el pasillo de todas maneras a continuación os dejo un vídeo para que veáis bien cómo se hace el juego ok nos vemos después y para que se enganchar en la águeda de a bueno pues supongo que habéis visto el vídeo verdad que tal fácil a todos esos pies los podéis colocar y si queréis lo podéis pacificar y así dejáis esa ese tapete de juegos por si queréis jugar en otro momento con vuestros hermanos en otra ocasión espero que os haya gustado el vídeo y a trabajar hasta luego chicos disfrutar mucho